Bueno, buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia y como siempre muchas gracias a la Delegación de Cultura del 65 Ayuntamiento, a la Teniente de Alcalde, a Maite González y a todo el programa de Cultura por senternos una vez más esta Sala Nº 7 del ECO. Vamos a hacer este experimento nuevo en Cádiz de Estrada, que es un encuentro gastronómico. Espero que tenga éxito. Ya tengo voluntarios para una segunda edición, no señalo a nadie. Gracias a todos y dejo todo ya en vano de María Luisa Ucero, que va a ser la presentadora y conductora del acto. María Luisa, gracias a ti por aceptar mi invitación para conducir este acto. No podía haber elegido mejor presentadora y conductora que María Luisa. Tuya es la palabra. Buenas tardes a todos. Y bienvenido a este encuentro gastronómico que organiza Cádiz de Estrada, especialmente a Juan Miguel García Díaz, que sabe, ahí lo ha dicho, ha sido quien me ha invitado a estar aquí y es un placer estar aquí con todos ustedes. Es una asociación Cádiz de Estrada creada para defender y difundir el patrimonio cultural habitado, en todos sus ámbitos, inclusive en la gastronomía, pues es un tema que abarca mucho más que comer. Se trata también de aprender, investigar, de leer a los grandes que han dejado su legado, como Campa, Néstor Luján, Martínez Montiño. Tengo que nombrar, por supuesto, a Emilia Pardo Bazán, que es una figura de la literatura española, pero que sí fue una... que se empeñó en poner la cocina y que se publicaran sus libros, a la marquesa de Parabénes, María Magister. Y por supuesto quiero nombrar también, porque sabéis ustedes mucho de mi vinculación con gran talema, a Dionisio Pérez, por supuesto, porque todo esto son unas facetas, muchísimos más, como es natural, pero también a los de ahora, porque con sus aportaciones están dejando un legado cultural para que se conozca la historia más completa posible de la gastronomía. Comer es una necesidad desde la aportación del hombre, desde la aparición, desde que nace, pues es preciso comer. Y pudiéramos decir que con el fuego comenzó a forjarse la historia de la cocina. Mucho se ha evolucionado desde que las carnes se colocaban en un palo o en un cincho, para salarlas, o aquellas rudimentarias técnicas de salarlas o de ahumarlas. Luego, llegarían otros avances en la alimentación, como el uso del agua con el fuego. De ahí, nuestro cocido, la base de nuestro flotaje, de nuestra comida, de la alimentación que nosotros más hacemos ahora. Más tarde, la agricultura desarrolló una gran revolución en la historia de la humanidad, adaptando algún que otro útil y determinando un espacio donde preparar alimento. En la edad media, se empezaron a adaptar los hornos de diferentes materiales y ya se disponía de una habitación a modo de cocina, pero donde además se comía, se hacían otras tareas y se vivían conjuntamente. Este sistema, o similar, lo hemos conocido, creo, la gran mayoría, aunque se da muy de lego, cuando éramos pequeñillos, y hay a veces, en algunas casas, porque por sus condiciones se dan, que siguen haciendo así, lo que muchos de los horarios. En el Renacimiento hay otro importante proceso, como fue el refinamiento en las cocinas europeas, tanto por normas de la mesa como en las nuevas elaboraciones. Aparecen nuevos utensilios, empezando a aparecer ya el uso del plato, de los cubiertos, de forma individual, porque hasta entonces no había. La evolución sigue su curso y después aparece la cocina económica. A mediados del siglo XVIII surgen en Francia los restaurantes, porque hasta ese momento solo existían fondas, mesones y tabernas, aportaciones igualmente de la Edad Media. A mediados del siglo XIX se fabricaban cocinas cerradas, libres de humo, y por tanto, más limpias, y los horarios podían funcionar con madera, carbón, gas, electricidad, etc. El resto del progreso es parte de la historia, de nuestras vivencias, y entonces, pues ya vamos a ir conociendo más. Llegando aquí, pensamos que en algún momento casi todos nos hemos metido en la cocina. Unas veces para curiosear, para aprender, otras por necesidad, o para susistir, o porque somos amantes de comer, y en muchos casos, por asistir. Bueno, pues en cualquiera de estas circunstancias, nos encontramos, y también o porque ustedes, el público en general, que por alguna de estas singularidades os habéis metido alguna vez en la cocina, y también los compañeros que estamos aquí. Perdón, que me voy a tomar un poquito de sopa. Y antes de comenzar con la presentación de mis compañeros, quería decirle, para los que no me conozcan, que soy María Luisa Brucero, nací aquí en Cádiz, y curiosamente, pues desde mi infancia, pues estoy relacionada con los mercados municipales, por la familia, luego, posteriormente, pues mi trabajo me llegó a los mercados municipales, y fui la gerente por muchos años, hasta que me cumplí de los mercados municipales. Allí, pues, esto más o menos, es lo que me ha llevado a escribir por afición a la cocina, por el gusto, estuve mucho tiempo haciendo un trabajo de campo, juego a pueblo, y Ediciones Maggi me quiso editar el libro Cádiz, una provincia para comérsela, recorrido por sus tradiciones culinarias. Actualmente, pues llevo las tertulias astronómicas del Ateneo, el Ateneo Artístico, Literario y Científico de Cádiz, y hoy, Miguel, el presidente, me ha metido en estos trances. Pues aquí estamos. Nosotros vamos a continuar ahora, he dicho con los compañeros, que nos van a hablar de dos platos que cada uno han elegido para el encuentro de hoy. Pero antes, vamos a presentarlos brevemente. Quiero matizar que cuando me planteé hacerlo, me pareció que la introducción que he hecho, por breve que sea, y la presentación de los tres compañeros, iba a ser muy largo y a lo mejor era un poco aburrido. Entonces, me he tomado una licencia de hacerlo de otra manera, por lo cual, quiero disculparme de antemano con ustedes y sobre todo con ellos, pero para que entiendan que lo he hecho con todo cariño para que queden un poco más amigos. Ellos, saben ustedes, que son personas muy instruidas, con grandes currículos conocidos y reconocidas. Disculpen el atrevimiento. Vamos a empezar por Miguel García Díaz. Presidente de Cádiz Mostrán. Eres militar retirado, pero eso no significa que esté de descanso. Al revés, siempre se ha provisto de una amplia agenda llena de ocupaciones. En un símil gastronómico, pudiéramos decir que su trayectoria es de una amplia carta donde encontraríamos toda clase de platos. Entre ellos, investigación histórica con fondo de temas de su profesión y salteado de Cádiz, timbal de colaboración entre conocidas revistas y escritos de libros de historia y temas castrense, selección de entrenador de fútbol infantil, albine, juvenil, con pelotas de choco y gamba. Tardo de presidente de uno de los clubes de la Bahía, alaquillo de Caparones, presidente del Consejo de Hermandades y cofradilla de Cádiz, alcomillo y flores comestibles. Braseado de recursos humanos y relaciones laborales con finalización de graduado social y asesor jurídico laboral con queso pailloso. Me saltaré muchos otros platos para ir abreviando y concluiré con un postrecito que pudiera ser ese café cultural con porciones de amenas tertulias literarias que también llevan. Ahora daré una pincelada de cómo nuestro amigo llega a aficionarse a la cocina en su periodo activo como su oficial y oficial. Era habitual que el cocinero fuese un civil. No obstante, en el ejército pues los militares hacían turnos para la supervisión. A veces esto pudiera ser que parecía que incomodara algunas veces al cocinero, pero en el caso de Miguel no, porque él era un hombre de muy buen talante como lo ve ahora y ustedes lo conocéis, que cumplía con su cometido aunque en realidad lo que quería era fijarse en lo que allí se cocía y además hacerlo con el agrado que le caracteriza. Una vez ganada la confianza del personal se interesaba en aprender una receta y otra aparte de buscarse las mañas para que le dieran algunos de los secretillos más opuntos. Más tarde le sugeriría al cocinero opciones para cambiar y mejorar los menús e inclusive se atrevió a indicarle a ver si me cambia algunas presentaciones de los postres para darle unos toques castrense. En todo este tiempo aprendió a elaborar muchos platos pero recuerda especialmente el solomillo al whisky y un rico tocino de fiel. De que nos hablamos. El tarifo. El tarifo. El tarifo. Cuando pasó a la reserva aprovechando que a él le gusta cocinar más que a su mujer se encargó en casa ahora cuenta con experiencia pero además le gusta seguir aprendiendo y meterse en todo esto fregado nunca mejor dicho Miguel. Luego veremos sus platos y nos hablará de ello y del porqué de su elección. Como ha visto un pequeño cambio lo voy a decir ya y así vamos y viendo. Miguel nos va a presentar en la tarde de hoy un pollo a la moruna receta de una mica de Ceuta que además le enseñó a preparar un exquisito té al estilo marroquí y después nos va a poner nos va a presentar una paella de pollo y verdura que dice que tiene seguidores porque los más jóvenes de su familia cuando se enteran que va a cocinar la paella siempre quiere que lo inviten. Todavía pronto para meternos en estos veranales ya lo tienen al final del todo pero sí lo vamos a decir. Esta es la parte teórica a lo mejor algún día le decimos que nos tiene que hacer el pollo este mejor. Bueno pues ahora después él nos va a presentar los platos y ahora vamos a ir con otra de las compañeras que es repasamos su trayectoria de nuestra amiga que es lo primero que tengo que decir Charo Barrio Federal. A partir de ahí es activa comunicadora de gastronomía defensora con ahínco de la comida sana y la nutrición cocinera en casa por convicción inquieta participativa y mil cosas más. Ella es garitana pero se mueve por un triángulo de lujo CAC Sevilla y vuelva y está presente en todas las salsas que su único cuerpo le permite pero puedo asegurar que son muchas. Si tuviéramos que encuadrar de la cocina diríamos que es como la comida casera de esa que los buenos camareros antiguos recitaban los platos de memoria jubiladas de banda la plancha loberas de comer en casa con cinco mil entradas y taquitos de jabón ibérico de bellota voluntariado cultural formativo social de igualdad o como los señores de Sineo jurados de concursos variados asados en gordo de leña conferenciando en su tinta y además tenemos los lunes lentejas los martes pescados los miércoles legumbres los huevos cani y verduras los viernes arroz y pasta los sábados sopas de bloc que son sus libros hasta ahora unos para cada día de la semana podríamos seguir pero hay que hablar de cómo llega a la cocina porque en absoluto era aficionado Charo llega a los fogones por responsabilidad hace 37 años que fue cuando nació su hijo y eso le acerca a los fundamentos de la cocina es decir al origen de los alimentos la calidad de los ingredientes al aprendizaje y la práctica en la cocina en casa ella entiende la cocina casera como un compromiso de servicio y cultura más allá del propio placer de comer que también no puede renunciar no puedo renunciar decir que es mujer de calegas de pan y de carrito para la compra en la plaza los mercados son su predilección más tarde veremos qué compró para hacer sus dos platos para los vacíos pero ya que estamos también diré con el caso de Miguel que ella nos va a preparar pues esto comida muy casera muy gaditana por cierto chocos con papas otra de esas puntas para tener en mi habitación y también papas a millón ahora es el momento de descubrir más de Antonio Álvarez del Pino un momentito disculpe Antonio no por tener menos años tiene un recorrido ni mucho menos corto y de él pudiéramos decir que es un menú largo y con toques artísticos y vanguardistas él ha abierto horizonte en diversas técnicas con maestría e igual que nuestra anterior compañera está en continuo movimiento entre Cádiz y Sevilla para ir ampliando conocimiento veremos cómo se puede desarrollar la comanda qué tal empezar por Carpacio de licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y Manzana Verde Miloja caramelizado de escultor profesional y gran docente al aroma de los cíticos reconocido pintor que cuenta con obras como el retrato del rey Felipe VI para el salón de pleno del ayuntamiento de Cádiz con tomatito cherry o pintado bodegones paisajes de la ciudad retratos a particulares cortadas del libro con verdura trufada y anacabos el abismo el ritmo de la naturaleza muestra de acuarela y de escultura con salicornia y alga jugotada admirado y excelente pintor ofrade autor de obras muy populares como el cartel de la semana santa de Cádiz con esencia de canela perfecto de gran poder el rostro de Jesús en Sevilla con aromas a cardamomo y vainilla lasaña de exposiciones y muestras de pintura en diversas ciudades españolas con flor de sal de la bahía de Cádiz Antonio también escribe y podemos encontrar marinados del autor en varios libros como hacia una teoría del arte de la prehistoria del renacimiento y un ensayo muy especial de ver a ópera la pintura de Luis Eduardo Aute faceta menos conocida del artista ensalada dulce conferencia entre la que destacamos por conocida un estudio anatómico del Cristo de la Buena Muerte estos solo son unas pinteladas de su gran capacidad de trabajo y de parte de su obra pues posee un brillante currículum tanto a nivel formativo como profesional es un gran artista de Cádiz y solo queda seguir su obra pues nos dará muchas alegrías y emociones por si fuese poco le gusta la cocina su primer contacto comenzó en su época de estudiante universitario donde la necesidad de comer le hizo practicar y hacer su primer espíritu con el tiempo observaba que le gustaba aprendía rápido y se le daba bastante bien siguiendo las pautas de su madre y de su tía siempre tenemos una madre una tía y una nueva de trabajar se interesó por los libros de cocina por los cocineros más importantes de la actualidad y del pasado ahora convive con la cocina de consumo diario y hace incursiones en la cocina de vanguardia además de crear algunas recetas propias dice que para él la cocina es un arte y una muestra refinada de civilización ¿qué más se puede añadir? después de estas tres presentaciones vamos a empezar a conocer los platos de nuestros invitados y lo vamos a hacer precisamente con nuestro querido Antonio Álvarez que empieza a presentar lentejas al curry rojo con leche de coco y langostinos salteados lo he dicho y después tenemos el segundo plato que es cachojo de caballa y jamón de comota y queso al basur con pipirrana de albaja como habéis visto también quiero que elimino la presentadora yo quizá de los compañeros sea el que traiga recetas un poco más raras entre comillas porque os vais a dar cuenta que son dos recetas muy sencillas muy sencillas muy reproducibles pero lo que se busca que tengan un poco de chispa un poco de gracia son dos elementos tradicionales como es un queso de lentejas normal pero con elementos diferentes que no estamos acostumbrados a verla como es el curry rojo de la India y la leche de coco el lemongrass también y después el cachopo es un cachopo asturiano calitalizado claramente muy de provincia de Cádiz en el sentido yo creo que algún restaurante no lo podía yo se lo voy a hasta emprestar porque es que el queso anda azul es el queso azul de los quesos pa yoyo de Villaluenga entonces unimos el atún de barbate con el queso pa yoyo de Villaluenga el queso azul para que tenga fuerza el jamón de pata negra se ha resultado muy gatito realmente ¿cuál es el punto aparentemente discordante? mezclar el jamón de la pata negra con el atún está listo en el sentido de que no les quiero quitar mucho tiempo a los compañeros yo como no sabía que la presentadora que lo ha hecho tan maravillosamente bien ¿verdad? he sido tan cariñosa con nosotros iba a citar a los más importantes escritores de gastronomía yo como ella ha comentado yo empecé a cocinar cuando empecé a estudiar la carrera de Bellas Alpes en Sevilla claro cuando me cansé de bollitado y de palmeras de chocolate dije bueno pues tendré que comer algo tendré que comer algo entonces empecé con la pechuga de pollo a la plancha pero igual no me daba miedo porque se arriscaba entonces empecé con la primera pechuga de pollo tampoco tanto tampoco tanto se me va a dormir cuando empecé a meterse mano sale con el cine municipal no tanto apaga la mitad si se puede bueno tampoco es el electrifico de aquí vale venga perfecto no dormirse mejor ir a dormirse de nuevo las parecitas que se controlen las parecitas que controlen sus instintos bueno vamos a ver entonces ¿qué ocurre? que yo como siempre al final cuando acabo aficionándome a algo siempre tengo vosotros estáis acostumbrados a escucharme de cosas relativas a mi oficio de pintura de escultura esto de del arte para mi la cocina hoy en día es una forma de pintar es decir para mi todo es una forma de pintura en el fondo aunque veáis que yo tengo mucha ramificación en el fondo yo me lo tomo todo como lo mismo para mi todo es una forma de pintura para mi escribir es una forma de pintura dar clase a una forma de pintura pintar evidentemente es una forma de pintura hacer escultura es una forma de pintura o sea para mi todo tiene el mismo impulso el mismo impulso creativo y sobre todo el mismo impulso de refinar mis sentidos y de hacer posible ganar calidad de vida. La cocina, como sabéis todos, es un arte civilizatorio, es un arte civilizador, también es una escética, también es un trabajo que se hace para casajar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. O sea, la cocina es un acto de generosidad, porque es cierto que nosotros comemos lo que cocinamos, pero yo he de reconoceros que yo me esfuerzo el triple cuando cocino para otras personas que cuando cocino para mí mismo. Evidentemente, a mí se me ocurre un plato nuevo y lo pruebo primero para mí mismo, porque ten en cuenta que yo no soy un cocinero profesional, yo soy un cocinero amateur por completo, entonces cuando a mí se me ocurre una idea de plato, lo mismo que cuando se me ocurre una idea de cuadro, o se me ocurre una idea de libro, o se me ocurre una idea de conferencia, o se me ocurre un viaje, que también es un acto artístico, yo lo primero que hago es un ensayo robot, porque claro, yo trabajo a riesgo de que todo sea un auténtico mamacacho y de que nada va conmigo, porque no tengo técnica profesional en muchísimas cosas de las que hago, en la conferencia, en la cocina, en muchos elementos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo empecé a aficionarme, yo soy un gran aficionado a la literatura gastrónoma, no solo a la gastronomía en general. Hoy en día la gastronomía y el mundo de los vinos es uno de mis campos de investigación en lo que yo me dedico con más afición, le he dedicado muchísimo tiempo, modestamente muchísimo dinero, o sea, los pocos recursos que yo pueda tener, invierto muchísimo dinero en viajar a sitio, en comprar libros, en conocer a gente, en probar vinos nuevos, por ejemplo, el mejor vino tinto de este año, es un vino de la tierra de Arcos de Altera, recomendada por la sommelier del Hotel Ritz de Madrid, o sea, que en Cáliz somos una meca gastronómica, ¿no? Entonces, os he puesto, yo no sabía que la compañera usted le iba a traer, este libro yo lo he de de mi madre, mi madre compró este libro cuando se casó, gracias a Ciclopedia de la Cocina, que a mí me ha ayudado bastante, pero después con el paso del tiempo yo he ido comprando libros por mi cuenta. A mí me gustan mucho los escritores que escriben de cocina, me interesa muchísimo, desde el escritor catalán Josef Pla, Manuel Vicente, el compositor de Ópera Rossini, que era un grandísimo cocinero, inventó recetas propias, el escritor romántico Víctor Hugo también descubrió recetas propias, Balzac, el autor de la materia humana, también inventó recetas propias, inventó mezclas de café propios, ¿eh? Entonces, fíjalo, aquí tenemos dos libros interesantes, aquí tenemos una edición Facilis de 1763, que es una de las grandes bollas de mi biblioteca en general, no solo gastronómica, sino de cualquier tema, del arte de la cocina, pastelería, bizcochería y conservería de un viejo colega, Francisco Martínez Montiño, este fue el cocinero del rey Felipe II, este tuvo que ser Petrán Adrià de su momento, porque fue el rey, porque fue el rey, el rey Felipe II, quien lo animó a que escribiera sus recetas en un libro. Es el primer cocinero de la corte española que se sepa que publica un libro en vivo, ¿eh? Yo he podido comprar la edición de 1763, la primera edición es del siglo XVI, la segunda edición se lo edita, aquí tenemos a la editora de la valla, y se lo edita Juan de la Cuesta, el que edita el Quijote, la primera edición del Quijote de 1605. Por lo cual este hombre tuvo que ser una estrella de su momento. El interés que tiene es el primer cocinero elevado a la categoría de artista, ¿eh? Porque escribe un libro con sus recetas para la posteridad. Evidentemente él bebe mucho de las recetas árabes. Él escribe en el siglo XVI, de 1492 al siglo XVI, no hay tanto tiempo, y toda la parte de bizcochería y conservería y pastelería está muy heredada de la estancia de 800 años árabes en España. Aquí tenemos las notas de cocina de Leonardo Da Vinci, un viejo colega pictórico que montó un restaurante con Sandro Botticelli, imaginaros. Son los creadores de la cocina de vanguardia, son los creadores de la cocina fusión. Inventaron en Florencia, crearon un restaurante entre los dos que llevaron las tres ranas, ¿vale? Y Leonardo Da Vinci lo tuvo que cerrar porque en una época medieval que eran los asados, los grandes comidas pantagónicas, ellos inventaron mazapanes, inventaron ensaladas de aguilas, inventaron recetas que hoy en día estarían en la máxima de vanguardia. No sé si habéis visto el vídeo que se ha hecho viral del pastelero Joan Roca haciendo un postre de espuma, ¿no? Pues eso ya lo inventó Leonardo Da Vinci hace 400 años, ¿eh? Leonardo Da Vinci inventó la servilleta, cosa que no se utilizaba, inventó los cubiertos y en el libro, entre muchas cosas curiosas, dice que es de mal gusto escupir y apuñalarse en la mesa uno a otro. Y a lo que era, lo que era, los banquetes del momento, ¿eh? Siglo XX, los dos grandes maestros del siglo XX, aquí tenemos a Julio Cámbano, la casa de luz, un clásico, ¿no?, de la literatura gastronómica, un libro extraordinario, y mi gran maestro José Plá, maravilloso José Plá, que leo casi todos los días, su gran obra literaria, y él hace el gran patriarca de la dieta mediterránea, él era catalán, de la Ampurdá, una gran maestra de economía, ¿no?, de la Ampurdá, por supuesto, y él escribe un libro en los años 40, lo que hemos comido es un libro delicioso, extraordinario de leer, una auténtica maravilla, y el más contemporáneo de Manuel Vicente, Comer y Beber a mi manera, ¿eh?, es un libro del año 2008 aproximadamente, yo cumplí la segunda edición. Entonces, bueno, vamos a los platitos, fijaros, yo lo voy a poner paso por paso, ¿eh?, el primer plato es un guiso de lenteja con la incorporación, aquí también los altores, por el orden de desaparición, entonces, es un guiso de receta tradicional, como vais a ver, normal, cumpliendo los estándares tradicionales, pero añadiendole elementos de la cocina hindú, de la cocina asiática y de la cocina hispanoamericana, como es la leche de coco, que es un producto extraordinario, el curry rojo en pasta, que es un producto absolutamente extraordinario, por lo cual, a unas lentejas españolas las hacemos viajar un poco, ¿eh?, una de las grandes frases gastronómicas de José Pla es, la cocina es el paisaje dentro de la cazuela, ¿no?, y cocinar, evidentemente, es una forma de viajar, es una forma de viajar. Entonces, yo he cogido unas lentejas tradicionales, de mi madre, de toda la vida, y me las he llevado a la India y me las he llevado a Perú, ¿vale?, y el resultado que os traigo es el siguiente, los ingredientes son las lentejas, por supuesto, de gran calidad, todo el mundo estamos de acuerdo aquí, que la cocina no es nada más que el producto, ¿vale?, ya luego si estamos enamorados, si tal y cual, si nos puede ocurrir alguna genialidad, pero lo importante es que el producto sea de calidad absolutamente mejorable, ¿eh?, o sea, las lentejas de la sala de salamanca son verdaderamente extraordinarias, yo las remojo el día antes, por dos motivos, porque no me gusta que pierda la piel cuando se cuece, a mí me da, yo soy muy perfeccionista, a mí la belleza arte me ha ayudado mucho en la cocina en el sentido de la proporción, por ejemplo, un pictor tiene muy bien la cabeza en el sentido proporcional y en el sentido de la belleza estética, para mí la cocina entra antes por el olfato y por la belleza que por el gusto, paradójicamente el gusto, que es más importante, es el final, ¿eh?, porque cuando tú le pones a alguien un plato delante lo primero que hace es verlo, lo segundo que hace es olerlo, y ya lo tercero lo prueba, ¿vale?, por lo cual tenemos dos barreras anteriores que yo creo que es importantísima traspasar, entonces, para mí, las lentejas de mi madre no las echaban agua, yo las echo en agua porque me gusta que crezcan y porque me gusta que no pierdan la piel cuando se cuece, a mí encontrarme trocito de piel de lentejas en el plato me va a hacer un fracaso, entonces, la parte de las carnes, muy sencilla, como veis tiene un hueso de jamón, una morcilla asturiana y un chorizo, la parte de verdura es muy elemental, zanahoria, cebolla blanca en este caso, medio tomate que tenía en casa, un pimiento, un cuero, sal y las incorporaciones de la leche de coco ecológica, que con la que me sobró y cerró con leche, que también lo vais a ver de formita colateral alrededor de la habita cerámica, y el curry rojo en pasta que lo compro en el supermercado chino que hay en la calle Procia. Fui a comprar también el lemongrass y me dijo, se la han llevado a todo el restaurante, se la han llevado a todo, no hay nada para ti, no hay nada para ti. Con lo cual, ya el lemongrass, que eso no lo usaba nadie, y las hojas de Macerfield, que eso no lo usaba nadie, ya hay restaurantes medio piso de cali que ya lo están incorporando, yo me alegro muchísimo. Vamos a ver, yo lo primero que hago, os digo, yo en mi forma de trabajar, esto ahora no, cuando yo acabe después no me ve caído el mundo, mira, pues yo no, pues yo no, ya sé que tú no, ¿vale? Es como cuando doy una conferencia de la Virgen María en el Barroso, todo el mundo al final, oye, no ha visto, no ha hablado de la Virgen de mi pueblo, es que yo no soy de aquella cárcel, ¿me comprendo? O sea, no puedo abarcar todo, yo hago como yo trabajo, tengo la base de mi madre, pero mi madre es una señora antigua, que, 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 estas cosas cocinaba con cuatro dedos de aceite de oliva, las gringarán todos los animales conocidos por la ciencia, nosotros no podemos cocinar así en el siglo XXI, ¿vale? No podemos cocinar con esa cantidad de grasa tan gorda que sube. Entonces, yo la chacina la hierbo al principio, tanto el hueso de jamón como el chorizo y la morcilla yo lo hierbo, hierbo sobre todo el hueso de jamón para blanquearlo, ¿vale? El hecho de hervir fundamentalmente es el hueso de jamón, pero ya incorporo también el hueso de cocino, y la morcilla le quito grasa y lo hidrato, ¿vale? Que queda mucho más hermoso. De todo, bueno, para este hueso solo sirve para el caldo final, este hueso no lleva brinca, por lo cual lo retire, aunque os parezca una energía, lo retire. Pongo todos los elementos dentro de la olla, fijaros que el chorizo como se ha hidratado muchísimo, fijaros en la morcilla como se ha hidratado muchísimo, potenciamos muchísimo el sabor, al blanquear el hueso de jamón le hemos sacado toda la gelatina, con lo cual el hueso de jamón está maravilloso para que se vaya, lo que estoy buscando es una infusión de más que menos, ¿vale? Cuando yo lo cubra de agua, yo lo hago en olla ultra rápida, lo tengo ocho minutos, y no me complico la vida de hora y media, ese tipo de historias. Y la chacina la retiro, y la perdura de la saco, y la paso por la matidora. Como estabais ando solo, no hay fotos mías trabajando, os tenéis que creer que la lo he hecho yo, ¿vale? Era una matidora y otra en el móvil, es decir, que no había nadie en casa en ese momento, entonces soy yo solo con una mano por la matidora y otra mano por el móvil haciendo fotos, ¿vale? A este punto normal, entonces vamos, batimos todos los elementos vegetales, la cebolla, el tomate y tal, lo volvemos a echar en el caldo, fijaros que sin el expresante vegetal tirar las lentejas tiene una buena mitad, ¿eh? Y le incorporamos, reduzco la, yo siempre pongo, ah, otro truquito personal, yo empiezo, empiezo a la temperatura muy alta, la vegetación a mi camina es de 0 a 9, yo la pongo a la 8, cuando la olla tiene las tres rayitas y empieza a ruir, lo bajo al 6, ¿vale? Y lo tengo 8 minutos en el sed, ese subidón de temperatura y ese bajón impide que las lentejas se rompan por la mitad y queden enteras hasta el final, ¿eh? Las lentejas hay que cuidarlas como un bebé, ¿sí? Porque luego, porque luego, ¿eh? He dado placer en la boca, los cocineros somos comunicadores de placer a los malos, por lo cual no le podemos poder a la gente viajar con las lentejas abiertas, con el arroz para allá, tenemos que cuidar el proceso, somos orfebres, ¿eh? Entonces resulta que en este momento lo bajo, destapó la olla, lo bajo al 4, y ya en el 4 le doy un último hervor en el que incorporo el curry rojo, para esta cantidad yo hice lentejas para 3, aproximadamente 300 gramos, a proporción de 100 gramos por persona, y yo le puse una cucharada media, una cucharada media, veis, un darito cerámico en el 4 bajo, ¿eh? Ya es solo para hervir el curry, e incorporo la leche de coco al final, ¿eh? Incorporo la leche de coco al final. La leche de coco tiene una doble función, el viaje hispanoamericano que lo quería dar, por un lado, y después matar un poquito el sabor del curry rojo chino, que tiene mucho chile chipotle, ¿vale? Que es un chile mexicano con un aroma espectacular, pero el triple de picante del chile normal. Entonces, la leche de coco me ayuda a ver, ahí veis el sentido de la compensación. O sea, a mí se ocurre una innovación, pero tengo que compensarla, ¿vale? Entonces, en vez de echarle nata de cocinar, nata líquida o leche normal y corriente, pues se ocurre la idea pintoresca de echar la leche de coco y a ver qué pasa, ¿eh? Entonces, con la leche de coco, fijaos la leche de coco, la blancura que viene, la calidad, el espesor es maravilloso, ¿eh? Yo le eché aproximadamente un cuarto de la lata, un cuarto de la lata. Con lo que sobró, ya puse en marcha un arroz con leche en la lata. ¿Ven? Que se la ha comido todo, una, digamos, muchacha muy agradable, que está sentada en la zona. Entonces, fijaros cómo incorporó el resto de... Porque podemos, que es que me da lástima tirar la leche de coco, el arroz con leche con leche de coco en otra miguería. O sea, en vez de echar rayadura de naranja y rayadura de limón, le podemos incorporar rayadura de mango, rayadura de fruto de la pasión, ¿eh? Podemos ya, el campo de investigación es infinito. Y los placeres son infinitos, ¿eh? Entonces, aquí tenemos ya la almeteja reducida y yo creo que aquí tenemos ya el plato final. ¿Ven? Puse dos granos infinitos que tenía por allí, lo eché en la sartén dos minutos y se lo incorporé. Y una, ah, perdón, se me ha olvidado decir que lo verde no era perejil sino cilantro. El cilantro yo entiendo que tiene muchos detractores, pero yo creo que no hay hierba más fresca que el cilantro. ¿Ven? Para todo el tema de ceviches peruanos, las leches de tigre, el ceviche de corvina, ceviche de dorada, de rodaballo, que también se encanta y para, digamos, verano, es un éxito asegurado y tal y cual, que es una variación de los boquerones en vinagre, la leche de tigre, el cilantro es fundamental. Cogí un plato un poquito vintage y aquí tenéis, veis, la lenteja ha llegado al final en estado íntegro de su anatomía humana. ¿Qué pasa? Que la gente cuando se lo come, pues la lenteja está entera, no está el pellejo flotando, la lenteja partida por la mitad. O sea, hay que tener mucho cuidado con los delitos. Segundo plato. El segundo plato ha habido una varias... Bueno, un aplauso, ¿no? Bueno, vamos a ver. El segundo plato, la receta original, la receta original era un cachorro de caballa, ¿vale? Pero la cocina de mi colonización sobre la mancha porque ayer en el mercado no había ni caballa ni sardina, ¿vale? Con lo cual tuve que cambiar el producto de la receta y puse una cola de atún de barbate que me dijo mi pescadero que le había llegado. O sea, me pareció magnífico porque la caballa es de pescado azul. Yo la elaboración de los elementos a nivel central fue si los omega 3 del jamón son equivalentes a los omega 3 del pescado azul, ahí aplico yo mi conocimiento pictórico. Es decir, son dos colores que combinan. Si un pintor es el que busca combinaciones de colores, un cocinero busca combinaciones de sabores que se lleven bien. Como acordes musicales. Un acorde musical son tres notas o cuatro que suenan bien entre sí. Que suenan bien entre sí. Entonces, con esa mentalidad hay que soñar un plato nuevo. Buscar un efecto sorprendente. Claro, el cachorro es carne, jamón y queso. Pues si lo capitalizamos y le metemos un pescado, claro, no es la temporada de caballa de por aquí. Entonces, no tenía, no tenía antoninos grandes, que a mí no me gustaba en nada. Entonces, si me ofrecen un atún de barbatero, voy a comprar. No, ¿qué hace con el punto? Que yo lo dejé muy crudo porque a mí el atún de barbatero lo convierto en el tronco de un árbol con nada del mundo. ¿Vale? O sea, yo no le paso de punto un atún de 36 euros. Entonces, fijaros, dos salvedades. El queso anda azul, que es una absoluta maravilla, que es una variante de queso azul que se hace con queso payoyo de Villaluenga, que es espectacular. Y así, ganitaneo la receta, la podía haber hecho con queso de cabrales, la podía haber hecho con queso de lo que es formático que este, con queso de cabrales, pero si en Cádiz provincia tenemos un queso azul, pues a mí me interesaba muchísimo ganitanear la receta todo lo posible. En cuanto a cachorro, el jamón, por supuesto, el mejor jamón ibérico, de pata absolutamente negra, la más negra posible. Alida, huevo, pan rallado. Y en el pan rallado, cuidado, en las coberturas, voy rapidísimo porque tengo miedo de mis compañeros, en las coberturas hay un elemento infinito. O sea, el punto infinito de creatividad de la receta está en el rebozado. Yo, el pan rallado lo traigo yo porque a mí me gusta el rebozado gordo. A mí no me gusta el pan rallado de croquetas para el cachorro, no me gusta nada, porque queda irregular. Ahora, volvemos a la apariencia física, porque queda irregular, porque queda como una compresa con alas. ¿Vale? El cachorro. Y a mí no me gusta. Después de la punta, de la punta del cachorro queda una acumulación de pan rallado y después cuando lo cortas queda duro antes de llegar a la carne. Esas cosas hay que evitar porque, fijamos, somos masturbadores del aire. Estamos dando placer al personal. ¿Vale? Entonces, el cachorro tiene que quedar lo más perfecto posible. Y lo que os digo, la cobertura, el punto creativo lo podemos hacer con quicos machacados, lo podemos hacer con chetos al queso, lo podemos hacer con cortezas, lo podemos hacer con cualquier cosa que podamos machacar con un mortero y que se estría. Y ahí hay un ámbito de sabores infinitos, ¿eh? Que no tiene que ser por narices pan rallados o por decreto ley. ¿Vale? Un remozado es un recuprimiento crujiente de un elemento. Lo podemos hacer con lo que la imaginación nos dé. Entonces, este es el bodegón, ¿vale? Y este plato es muy sencillo, ¿eh? Si el otro era sencillo, era muy sencillo. Aquí tenemos el montaje del cachorro. Hay que hacer un poco manitas, sobre todo cuando llegamos a la parte de harina huevo y pan rallado. Que no se os pegue al queso, que no se os pegue al jamón, que la cobertura quede perfecta por todos lados. Ahí la posición de belleza antes de la habilidad manual va en mi favor. Entonces, fijaros la calidad del queso. Fijaros la calidad del queso. Ponemos el filete de atún del lomo. Yo le dije que me lo portara gordito para que el resultado final fuera grosor cachorro, ¿vale? Entonces, pero por otro momento, ponemos el queso para que se funda. El objetivo es fundirse. El jamón encima y ya harina, huevo y pan rallado. Freímos. Fijaros como ya va a rallado crear su constrita. Freímos. Yo le voy pasando un poquito el aceite por los lados para que me vaya haciendo corteza y no se me salga al lado de la vuelta. Lo dejo una visita. Lo dejo lo suficiente. Como yo iba a dejar el atún, prácticamente el núcleo del atún crudo, pues yo lo dejé hasta que el pan estuviera tostado. Y le di la vuelta inmediatamente. Porque el pan yo lo pongo con la vitrocerámica 9, como ven, la fritura tiene que ser a la máxima temperatura. Yo tenía miedo que se te pusiera el pan rallado negro. Que eso es muy pronto. ¿Vale? Entonces, fijaros el resultado final. ¿Veis? La cobertura está perfecta. La cobertura no se ha roto. Envuelve perfectamente este chongo. Fijaros en el queso. Y el atún está hecho por los bordes y el núcleo está jugoso. Como a mí me gusta un atún de 35 o 20. A mí convertir un atún en el tronco urnano me parece un homenaje nefasto a la muerte de ese atún. ¿Vale? Es atún muerto para darle un placer que menos que tratarlo bien. ¿Vale? Que, digamos, tratarlo bien por muerte. ¿Vale? Y lo acompañé con una piriñaca. Lo acompañé con una piriñaca normal y corriente. Con un guiñito a mi Italia de mi corazón en el uso de la cebolla. Y la albahaca picada lo sube de nivel muchísimo porque convierte la piriñaca en un jardín. Porque la albahaca tiene mucho perfume y el sabor no es desagradable. No es una hierba amarga. Con lo cual era una piriñaca normal y corriente galitanísima. ¿Aquí la veis? El guiño a Italia es el uso de las cebollas rojas en vez de el cebollino morado que utilizamos nosotros habitualmente. En Italia para los raguts, para las carnes de la lasaña y todo eso utilizan... Otro año podemos hablar de comida italiana que es otro campo de investigación que me va a la vida entre ellos. La vida y la firma. ¿Vale? Porque es infinita también y absolutamente maravillosa. Italia es una locura de país. Si España es una locura de país, Italia es una locura de país. La vida y la evolución. Entonces, aquí he subido el nivel de los ingredientes utilizando tomate azul. ¿Vale? En vez de utilizar tomate normal, tomate de rama, tomate de pera. He utilizado tomate azul, pimiento normal, cebolla roja y las ramitas de albahaca. Aceite. Yo no le pongo vinagre porque me parece muy agresivo. Entonces yo hago la vinagreta con limón o con lima que es más suavita y le da el aroma del limón que a mí me parece maravilloso. ¿Vale? Aquí tenéis el resultado final, envuelto en un bol normal y corriente. El bol, por cierto, es hecho por una ceramista capitana. Compramos. Compramos productos de los artesanos de Cali para nuestras casas. ¿Vale? Y el montaje del plato pues sería evidentemente este. ¿Vale? Aquí os puse el corte. ¿Vale? Para que veáis bien el estrato. Como el San Jacobo ha quedado perfectamente envuelto. El atún ha quedado en su punto. El queso está pero se mantiene. No chorrea. Que es otra cosa que a mí me da coraje. Que es la gente que continúe el queso con el tenedor. El bocado tiene que ser completo. Esto es como los cortes de los helados. Vanilla, chocolate y fresa no pueden ir a las cosas. No pueden ir a cada cosa por un lado. Entonces, mi conocimiento es cultórico. Aunque parezca una tontería, me hay duda. ¿Vale? Que cuando corte el comensal y el cachorro coma cobertura de pan, queso, jabón y atún. No que se separen las cosas y todo ese tipo de historia. Teoría terrorífica. Aquí tenéis el arroz con leche que sobró. Que tampoco está malo bien. Yo creo que ya he terminado. Me he pasado tres pueblos, ¿no? Hasta aquí mi contribución. Me toca a mí. Después de oír a mi auditorio. Es una responsabilidad enorme. Oferen el relevo. Yo me pido que se relleno. Soy un culto. Aficionado total. Yo también. Pero... Me toca. Y voy a empezar con el primer plato que es el pollo moruna. El pollo moruna. Y me gusta mucho. Y me gusta mucho la comida árabe. El té moruno me encanta. Y los platos morunos también. Y los dulcecitos morunos son muy grandes. Los platos morunos. Lo que pasa es que es difícil ir encontrando por aquí en Cali. En un sitio donde lo comprábamos. Yana tampoco lo vendría. Y en el frente de la residencia. En el Don Patrasiaba. No se que como se llama. Pero vamos. Le echaré valor. Y aquí estoy con mi pollo moruna. Un plato. Que mi sobrino nieto Jesús. Cada vez que se entera que hay en mi casa pollo moruna. Se apunta con él. Y lo que más le gusta es la salsa. Y la primera vez que lo invitamos a comer pollo moruna. Porque a él le encanta mojar con pan. Mucho pan. Mucha salsa. Más salsa. Más salsa. Y le dije. Se me ocurrió. Pues en este plato fui a meter chef. Y no me dijeron. ¿Cómo? Que no te dijeron. Imposible. Pues si. Me presenté. Me presenté el plato. Y me dijeron. No me dijeron. ¿Qué vamos a hacer? Dito eso no lo creo yo. Como bueno me está. El pollo moruna tuyo. La salsa. Me lleve más salsa. La salsa vamos a. Y este es el pollo moruna. Estos son los ingredientes. Los protagonistas. Parece que no hemos puesto de acuerdo la presentación del ingredientes. Y el enximera. La compramos. No le damos la cuenta. No ha sido copiado. 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 Pues nada. Aquí tenemos los protagonistas. El pollo. Con cuartos traseros. La especie de luna. A ver si funciona el. Descachado. Esta especie de luna. Se llama Ras el Anobotu. Es una especie. Que tiene variedad de especies. Principalmente. Silanto. Luego. Le he hecho también. Esta otra especie. Que es. Cúrcuma. No. Mentira. Cilantro también. Porque esto tiene poco cilantro. A mí me gusta. El cilantro. Normalmente. Más mojo de cilantro picado. Es lo suyo. Pero como yo no. No. Tenía. Ni alcanza. Ni sé dónde comprar. El cilantro. Pues utilicé. Como ya veréis. El cilantro. El cilantro molido. El cilantro molido. Luego vemos. Las pasas sultanas. Que las compró. En el mercado. Ya lo saben. El aceite. Normalmente. La cebolla. Dos dientes de árbol. Almendra. Molida. Y azúcar. La sal. No la he puesto. No la he puesto. No la he puesto. Los utilicios. Los utilicios. De cocina. Que utilizo. Una sartén grande. Que yo la utilizo. Para todos. Un caldo. El refrigerante. Para la batidora. El alquiler típico. De todas las habitaciones. Como la. Los ojitos. Y la. Y la batidora. En el. El pollo. Lo gloceo. Cago el muslo. Por una parte. Y luego. El muslo. Lo divido. En todas partes. Según me vea. Según el tamaño. Del pollo. Y una vez cortado. Lo lavo. Y le echo sal. Y lo dejo preparado ya. En el siguiente. a continuación cojo la cebolla y la pico los ajos hay que machacarlos, machaco los dos ajos esos ajos machacados los refrito un poquito en la sartén he echado aceite, mi mujer dice que tengo un problema como tenía tu madre le echo mucho aceite, le echo la cebolla y le echo la cebolla y lo refrio ya, los ajos machacados con la cebolla cuando esta pocha la cebolla, la caramelizuco le echo un poquito de azucar no me gusta la cebolla caramelizada, no esta caramelizada sino nada mas que me gusta un poquito, no me gusta que sea cebolla caramelizada y ya lo echo todo, la cebolla en el recipiente porque a continuación le meto la batidora y la bato bato la cebolla y empiezo a añadirle una especia, le echo un esto ya depende de cada uno, depende del gusto de vuestra experiencia o diga si os gusta con mucha especia rasa a anu o no yo le echo una cucharada sopera colmada alguna vez le echo algo mas, pero después yo veo que no tiene mucho color y en vez de echarle un cilantro picado le echo un cilantro molido que es lo que dispongo pero muy poquito, es media cucharilla de café para completar lo de las especias de rasa a anu o no y ya tengo preparada la base de cebolla que ya tiene toda la especie porque me gusta batir la especie dentro de la cebolla que este no la especie no vaya por ahí, sino que este todo compacto y ahora me meto con el pollo, pollo troceado, lavado y con sal pues ya lo meto en la sartén, donde he echado previamente el aceite correspondiente según mi mujer mucho aceite y refrio el pollo ya troceado ahí vemos ya el pollo refrito como los burlos suelen ser mayores que las otras tajadas voy sacando los que se vayan refriendo y voy dejando para lo ultimo mantengo mas tiempo refriendo los burlos que son mas gordos para que se haga mas por dentro y los burlos no enten por dentro y ya tengo todo preparado para empezar a cocinar el pollo de burla tengo el pollo ya refrito, el aceite se lo echo encima el aceite de donde lo he refrito se lo echo encima ya tengo mi cebolla ya preparada con las especies y ya voy preparando un vasito con las pasas sultanas le podré echar aparte de las pasas, una vez que yo le he usado ciruelas pasas y la cantidad puede al gusto de cada uno y la echo en agua para que se vayan las pasas o mas suelen se vayan para que se vayan las pasas sultanas para que se vayan las pasas sultanas a continuación ya en la sartén ya he limpiado la sartén de la fritura del pollo se queda cosas he limpiado la sartén le he echado un poquitito de aceite luego ya he hecho primero la cebolla y a continuación ya le he hecho el pollo como veis ha habido el cacito que tiene agua el agua la he calentado y ya a todo eso le echo el agua caliente al conjunto por ultimo las pasas pasas es lo ultimo ven lo que le añado las pasas las pasas o lo que querais y entonces ya el agua caliente al principio fuerte al 9 hay que reducir también el agua se va reduciendo y cada vez el agua reducirse va saliendo mas la salsita y ahí tenia eh sobre después de todo la fritura del refrito ya está puesta yo tengo media hora en cocción y lo que haga falta para que el agua se reduzca y ya se vea la salsa propiamente dicho siempre en mi casa hacer una falta frita de San Luca o locales de Coni no me gustan las patatas fritas francesas congeladas blancas siempre compro en Carrefour por ejemplo las patatas de Coni o de Chiclana de la virtude siempre hay a 1,25 kilos y si no y si no pues patatas de San Luca que de vez de vez con el aire de San Luca o sea que esas patatas fritas se quedan prudientes no se ponen casi pochas esas son las que me gustan y siempre acompañando el pollo a la comida con unas patatitas fritas y este es el trato principal a que le gustaba salsa pues le he hecho mas salsa y cuando se acababa la salsa de mojar pues le he hecho mas salsa y si le ha gustado pues mi sobrino o nieto siempre me dice un burro mas porque y y eso depende de las ganas de de comer que tengan cada uno y este es mi plato pollo a la comida famoso de mi familia bueno yo soy el don de los arroces que gusta el arrocho de todas maneras me encanta también el arrocho de leche pero sin leche de copa leche normal y el arroz me gusta como sea y me gusta hacerlo de la misma manera hago el que mas gusta en mi casa es este que es el el pollo un tipo de pollo a valenciana que lo hago con pollo y verdura como no me gusta el conejo pero es otra cosa porque le da un poquito de asco el conejo entonces mucho yo se le hace pollo y verdura vale las verduras pues ahora veremos que verdura utilizo hago también el arroz negro que lo aprendí en Tarifa pues yo tuve dos veces tomando jefe de intrusión de la 1.3 de Tarifa que es el centro de intrusión de recluta y allí había un cocinero muy bueno en el cual aprendí muchas cosas encima del cielo que hablaba con Mario Teresa lo aprendí allí desde el sol y el whisky y y varias cosas comí por primera vez a mi vida a Percedes que yo nunca en mi vida había comido Percedes y allí en Tarifa había una setaria me apretan de langostas porque allí todas las langostas que se pedían como 3 salían trasquiladas les faltaba un pack no se que nos las vendían a nosotros como unidades no buen precio por lo cual me apretan a mi vida de la paloma de comer langostas estropeadas y allí aprendí el arroz negro allí había en Tarifa un restaurante que hacía el arroz negro maravilloso también hago el arroz negro por modo de la 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 rodilla de la de la de la de la de la mailla el arroz la paraglinita a caja el arroz en un cacharrero del arroz y eso a mi la failla es rico lo yo es que el arroz a mailla limpio con el arroz suelto y que tenga buen gusto, no el arroz este de hoja. Y dicho sea de paso, ya he demostrado que soy un arrocero. Me acuerdo de una vez que fuimos con el inceso, que ya estamos viendo, a Gandía, y todos los días yo le tenía un tico diferente de arroz, pues lo pasé. Todos los días un plato de arroz y siempre era otro arroz diferente. Y vamos a empezar con el pollo. Como veis el pollo es mi especialidad. Bien, pues estos son los recipientes, mi cartel grande es de siempre, mi carro es de siempre. Y estos son los protagonistas, el aceite, el ceñado, el colorante alimentario, el pimiento dulce de la vera, la cúrcuma, la sal, pimiento rojo, o hojitas de laurel, esto es medio caldo de saludos de verduras, medio tomate que tenía desde la mañana, y estos son dientes de ajo. Estos son mis dientes. ¿Te falta el arroz? Claro. Bueno, el arroz se supone. El arroz, tengo una tacita de café que es mi bebida por persona. Esa está en un armario, en el salón, y eso saca lo último. Ahí tenemos el pollo. Ahí tenemos el pollo. Me encogeréis para aquí, solamente utilizo un cuarto trasero, que troceo a trozos más pequeñitos, que cuando hago el pollo a la columna, trocitos pequeños. Con el cuarto trasero tenemos para los dos. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? En el siguiente, aquí ya ven los trocitos de pollo son más pequeñitos. El pollo, lo hago lo mismo, después de cortado, lo lavo muy bien y le echo sal. Porque después no lo voy a echar más sal, porque como en mi casa no bebemos de comer sal, no le echamos mucha sal. Ya con el pollo ya salado después de lavado, es suficiente. Algunas veces lo rectificamos un poquito al final, pero eso ya a gusto de calor. Bueno, ahí tenéis ya el pollo preparado limpio y salado. Entonces sí que le estoy dando con esto y le estoy tirando la sorbelita. Y con otra parte me paro la verdura. Aquí la verdura depende de la verdura que tenga. Aquí hay un pequeño problema. A mí me gustan las judías claras y a mí me gustan las judías redondas. Entonces cuando yo voy al Lidl, que lo dejo un paréntesis, compro las judías claras, que me gustan. Bueno, yo voy con ella y le voy a comprar las judías redondas. En este caso tenemos las judías claras. El ajo, que antes de hacer los cortos laminados. El tomate. Los pelos. No me gustan después los pelillos del tomate, sino pero el tomate y los torceros. Y luego le he hecho también el pimiento rojo. La cantidad de pollo para los dos, con esta cantidad suficiente, depende de los comentarios que haya en el día. Todo este pollo lo estoy haciendo como para dos personas. Y también le he hecho abas. Las abas finas, cogeladas también del Lidl, también le he hecho. Lo más fundamental de las verduras y lo más fundamental de las verduras y lo que le da mejor sabor son las alcachofas. Para mi gusto, el sabor de las verduras me encanta. Y entonces la agachofa la conglomerate. Entonces, coge abas y le he hecho una pan. Depende de la área que me he hecho. Y ya lo he hecho aceite. Y aquí refrio ya todas las verduras. Ahí tenéis ya refrito las verduras. Y a continuación, ya tengo las verduras refritas, refrio el polio, igual que hice con el anterior plato. Y aquí, ya tengo las verduras muy pequeñas, lo refrio y cuando está refrito, pues ya lo aparto. Y luego ya, como la que ya apartada, ya refrieta, ya el polio, ya apartado y refrito, lo uno todo en la sartén. Y lo mezclo todo y lo refrio un poquito más todo junto. La verdura con otro trozo de polio. a continuación mi castito lleno de agua hasta arriba le he desmenuzado el caldo el medio caldo de estas dulces de verduras se lo desmenuzado, se lo he echado y ha estado calentándose el agua agua que ella adquiere con el caldo de verduras concentrado ese poco que ya lo tengo formado caliente para luego echarlo bien, pues ya tengo la sartén con el pollo a ver frito y la verdura a ver frita y le echo el agua el agua que ella ha cogido la sustancia del pollo de verdura concentrada y empiezo con fuego fuerte lo dejo hace 10 minutillos ahí fuerte y cuando ya me ha pasado ese tiempo yo ya le echo al agua y al conjunto ya le echo la cúrcuma el dulce de la vera y el laurel y por último el arroz ha aparecido el arroz una tacita de café porque a la persona se lo echo en forma de cruz así y así no se lo echo todo de una vez y lo voy echando el arroz así y asado y lo muevo un poquito pero no me gusta mover mucho el agua lo menos posible lo menos posible me impunimos en que mover el agua mi mujer siempre dice que se le va a quepar muévelo quieta o sea que no me gusta remover mucho el agua y ahí ya está el arroz cociéndose y al final esta es la paella que adorno con unas filitas de pimiento bono y una rodajita de periodo que le da una presencia y este es mi paella muchas gracias por la segunda que me ha dado me ha dado regalando a mi hijo Antonio a modo de microbol despues del pollo a la monula recomiendo un buen teatro en una de mis especiales en la cebilla en la cebilla ahi te veo utilizo últimamente el buco eh eh sustante que es uno que me gusta mucho yo he probado mucho tipo de té no he comprado una de tira no he comprado una de tira no he comprado una de tira y efectivamente a mi hijo que tenía una gran asesina al té se la va a hacer todo lo que viene eh la marca Sulta es lo que voy a ir utilizando naturalmente tiene que tener su tira auténtica de verdad en su tira auténtica y su vaso típico de boludo Buenas tardes, mi no la voy a decir ilustrada por esta idea que me parece genial. Bueno, a ver, no sé por dónde empezar. Yo traigo dos platos, pero ojo que los platos son independientes. Quiero decir que no corresponden a un mismo menú, es decir, una papa con chocos por un lado y una papa a niña. ¿Por qué he comido estos dos platos? Porque me parecen unos platos muy sencillos, humildes, importantes, por el producto en sí, muy gaditanos. Creo que son dos platos que todo gaditano debería hacer. Y si no los hace porque no cocina, sí debería saber sus patas. Es decir, ¿qué debe llevar cada uno de estos platos? ¿Vale? Porque creo que la cocina actualmente hoy tenemos muchísima información, se vende de todo, pero hay ciertas líneas rojas en mi modesta opinión que no se deben cruzar. ¿Eh? Que a mí me voy a leer líneas rojas o pautas o puntos, en fin, el tema es el producto. Yo siempre miro por el producto. Tengo que decir que yo cocino todos los días en mi casa, que hago los galdos, que hago el tomate frito y lo hago todo. Ahora hay un sistema muy moderno que se llama bash cooking, como todo es anclosajón, pero en realidad el guisoteo semanal que los que hemos estado trabajando hemos tenido que hacer porque era una forma de comer bien todos los días. Ahora se llama bash cooking. Bueno, a mí no me gusta el guisoteo semanal, donde uno se mete a la cocina y hace los platos más importantes calientes para toda la semana y vas sacando. Que esto también daría mucho que hablar a la hora de manipular y de conservar. Hoy se está escribiendo mucho sobre el tema de cómo se manipulan los alimentos, cómo se conservan, cómo hay que tratar. Entonces, dicho esto, tengo también que decir que a mí no me gusta cocinar especialmente. No me gusta, ¿vale? No. Pero me gusta comer y me gusta darle a esa preparación su importancia, sus tiempos, su producto, es decir, su momento. Y no olvidemos que comer es un acto social, es un acto de generosidad, como se ha dicho antes. Es algo que nos hace transmitir a los demás. Transmitimos emociones, transmitimos alegría, transmitimos esa sociabilidad que es la cultura, a fin y al cabo. La gastronomía es la cultura y, bueno, ya está hecha de muchas ideas, de mucha evolución y de muchos temas importantes. Bueno, y no me quiero otro día hablar. Vamos a ver, voy a empezar. Los platos he escogido. He escogido dos platos muy gaditanos y muy populares en nuestra casa. Sencillos, ricos y santos. ¿Vale? Bien. El primero son las papas con chocos y el segundo las papas niñas que, como he dicho, no se deberían estar en un mismo menú. Son papas. ¿Quién te ha quedado? Bien. Yo voy a hablar de la prevencia. ¿Vale? ¿Eh? Las papas con chocos, yo os digo sinceramente, yo no las pido en un bar. No las pido nunca. Porque me vas a poner... Que no. Entonces, para no darme el chocopou, no las pido. Bien. La primera premisa es mi modesto menú. Un choco de calina, por favor. Un choco de tramaño. Un choco de la maíz. ¿Eh? Es un poco más caro. ¿No? Es que no tiene nada que ver. Habréis visto en algunos supermercados ese famoso choco limpio. ¿Vale? Ese choco limpio es un choco procesado. Y no hay más que ver que pones el choco en la plancha y el choco se escoe. Porque el choco está procesado. ¿Qué ocurre con eso? Y se me hace ocurrir como con el marisco. ¿Se puede comer? Claro que se puede comer. Pero por favor, ponedlo a la plancha. No lo metáis con una papa porque no le va a aportar nada a la papa. Yo siempre lo digo. Pasa como con el marisco. Que vale, que lo ponemos a la coche está muy bueno. Pero no lo pongáis en una ensaladita de gamba ni lo pongáis en un revuelto porque no añade nada. Porque está procesado. Porque tiene una serie de aditivos. Y entonces no es lo mismo. El choco de calidad lo tenemos en el mercado. Deberíamos comprar más en el mercado y conocer los mercados de abasto que son otros patrimonios. Nada de choco procesa. Un sofrito generoso. Vamos a hacer las patas con choco. Muchas cebollas, un poquito de ajo, el aceite justo, el aceite justo. Los que empezamos fuerte y luego dejamos que esa cebolla se vaya cochando poco a poco. Podemos pasarla por la batidora. Nos va a venir muy bien. Le podemos poner un pimiento verde. Sí, le podemos poner pimiento verde de frío. Le podemos poner también un tomate frito, pero un tomate frito casero, por favor. Si no, no le pongáis tomate frito. Bien, un vino fino de calidad. El vino que ponemos en la mesa tiene que ser un vino que nos podamos tomar. No hace falta que sea el mejor vino del mundo mundial de una botella carísima. Eso es absurdo. Pero sí un vino natural, un vino que esté bien elaborado. Yo siempre tengo un vino de chiclán. No voy a decir nada, pero un vino de chiclán. También es verdad que el vino que yo dejé sirve para toda clase de nichos. Toda clase de nichos. Tanto de chocos como de carne. En fin, el amostigado es un vino muy enriquecido y es un vino potente y da punto. Yo lo digo porque sé que hay vinos que ponen para quesar. Vale, pero no. Y a veces incluso os puede estropear un buen plato. El aroma es que es muy importante. La comida y el aroma lo da el vino. Sabéis que con el fuego se evapora el alcohol. No se evapora todo. Siempre queda un pequeño porcentaje. Lo digo porque cuando se haga una comida con vino, los niños no deberían tomar alcohol. O una persona encarazada, por ejemplo. Pero un poquito de vino, pero un pino. Bueno, por favor, no usen. Yo creo que no quiero hablar de imágenes. Bueno. Bueno, el laurel le da aroma a todo lo que hacemos, a un potaje, a lo que sea. Pocas especias. Yo estoy, siempre digo, voy a ver cómo es esta receta de papas con chocos. Y he visto muchas veces que le ponen una cantidad de especias empantosas. En mi modesta opinión, si el chocos es bueno, es un chocos fresco y en condiciones, es suficiente con el vino, que queréis ponerle alguna especia. Bueno, con el vino y con la sal. La pimienta. Es que a mí no me gusta la pimienta, pero eso es porque no me sienta bien. ¿Vale? Pero la pimienta. Pero hay que tener mucho cuidado con la pimienta, porque la pimienta disfraza mucho los sabores. Es cierto que los potencia, pero el chocos es potente. El chocos es muy potente. Y no tenéis más que ver si alguien está haciendo unas papas con chocos como puede la cocina. Como también ha dicho hace Antonio Álvarez del Pino, el aroma lo cuenta todo. Yo cuando cocino, no sabroso. Pero bueno, el otro día, el último que le estaba yo diciendo a mi marido, un arroz con bacalao. Le dije, hoy el arroz con bacalao está genial. Y no lo había jugado. O sea que, y a mí me pareció que yo era rara, pero he visto que eran de cocineros profesionales que también hicieron lo mismo. Me estoy pareciendo un poquito. Bien. Las patatas, estamos con el chocos. Hemos comprado un buen chocos. El chocos, bueno, normalmente te lo limpian por dentro. Cuando llegamos a casa, lo único que tenemos que hacer es limpiarlo bajo agua. Poco, ¿eh? Porque en realidad, esta película que tiene el chocos, un chocos bien tratado, es buena, ¿no? Y va a aportar mucho al guiso, ¿vale? Entonces, lo cortamos con los trozos que queramos, ¿vale? Bien. Hemos hecho el sofrito, hemos hecho el sofrito lo pasamos, etcétera, etcétera. Ponemos el chocos troceado y el vino, el vino ya lo hemos evaporado y ponemos patatas nuevas de saluca o chipionas. ¿Por qué? Porque hay que evitar esas patatas viejas que son para otra cosa. Las patatas no son, no son, no son un producto caro. Sin embargo, muchas veces vemos esas ofertas que hay y que sí que están muy bien. Pero las papas de saluca y chipionas son un producto tan bueno que sirven para todo. Para guiso, para freír, para cosecha, sirve absolutamente para todo. Y ahora vamos a darle importancia a nuestras patatas. Vamos a sentir orgullosos de nuestras patatas. Las venden en la tienda de barrio. Vamos a ver si compramos en la tienda de barrio. Que si no, si no, cierran. Igual de chocos que de patatas. Esto es importante, ¿eh? Porque yo he visto mucho guiso de papas con chocos donde están esas papas nadando. Yo hay veces que cuando he hecho las papas con chocos ni siquiera le he hecho agua. ¿Por qué? Porque el sofrito que suelta su líquido y el vino, pues me da suficiente líquido y suficiente salsa como para después ponerlo en el plato y que le quede un vino, ¿vale? En casa solemos machacarlo incluso, con lo cual el choco, el choco bueno, una vez guisado, es crema. Es la palabra. Cuando el choco es un choco procesado, un choco de arrastre, un choco, ¿qué pasa? Que al cortarlo, esa, ¿cómo se llama? Ese borde se vuelve áspero. Es que lo dije perfectamente. Entonces, merece la pena comprar cosas buenas, aunque compremos menos. Pasa como en el aceite. El aceite de arriba de Ingeniería es muy caro. Vamos a ministrar el aceite, pero vamos a tomar un aceite bueno que para nuestra salud es fundamental. La cantidad igual de choco, porque patatas me parece genial. Yo suelo poner una patata por persona y la cantidad equivalente en choco. Esa es mi receta de choco. Como aquí cada uno me cuesta, como cocina, vale, bien. Aquí están los ingredientes, ¿ves? Un choco de un kilo sucio, un choco del mozo de Cádiz. Una patata bellana por persona, si se hace para cuatro, cuatro y te sale, además, genial. Una cebolla grande, muchas cebollas. Y uno o dos de este lejos. Con la cebolla hay que ser generosos, ¿vale? Un vasito de vino fino, la manzanilla va divinamente. Una manzanilla no demasiado fuerte, una manzanilla de rama, ¿vale? Una hoja de daurel, la sal marina, claro, es que la sal de San Fernando es otra cosa que la sal de la industria, lo siento, pero es así. Es una sal que aporta gusto, es una sal que se suele. Y bueno, es que las cosas son así. Y el aceite de oliva virgen extra, siempre. El aceite de oliva virgen extra, todos sabemos que está carísimo, que ha subido el carácter, pero es un medicamento. Y dentro de poco, que ya que hayan muy pocas investigaciones, a través de la universidad se va a nombrar como medicamento. Para el cometerol, antienvejecimiento, antioxidante, a fin y al cabo, todo lo que tenemos. Entonces, no hay que abusar, porque hay muchas calorías también, pero queréis que apenas que nos lo administremos, ¿vale? O sea, aceite de oliva virgen extra. Una cosa que quiero decir, que mucha gente lo sabe, nuestra madre es cocinada con aceite de oliva, pero no con aceite de oliva virgen extra. O que se sepa. Es decir, la designación, la calificación de aceite de oliva virgen extra es que hace unos 40 años. ¿Qué son? ¿Vale? Eso hay mucha gente que no lo sabe. ¿Por qué? Porque ahora se cuida, se hacen unas cartas, se cuida la calidad y ya, si pasa la prueba, se le ponen aceite de oliva virgen extra. Que son las cuatro palabras. Lo que pone aceite de oliva solo no lo es. ¿De acuerdo? Bueno, aceite de oliva virgen extra. Bien. Bueno, esto ya lo he explicado. En cuanto a rollo, chimpiar en la cebolla y en el ajo, pero añadir el aceite justo, disconer las patatas peladas y en trocitos, corregir de sal, añadir agua si es necesario. Yo prácticamente no le pongo. Y dejar cocer 20 o 25 minutos a fuego suave. Servir. Esto es mi conclusión. Este plato puede ser gourmet si cuidamos los ingredientes dentro de un reno completo, a día que acompañamos con una buena ensalada. Es decir, estoy tomando hidrato de carbono y proteína, una proteína de mucha calidad. ¿Vale? Pues ¿qué me queda? Pues una verdura cruda si es al mediodía. Es muy importante conseguir la medida justa del caldo o líquido. El plato está mucho más completo cuando tiene su caldito justo, ¿no? No esa cantidad de líquido que al final tú dices, bueno, yo esto como me lo como. Y el horno durante la cocina nos dice si el plato ha salido bueno. Es bueno cocinar de nariz, de olfato, ¿vale? Y estos son las papas mochobos que hacemos en casa. Ya nos vamos a hablar de las papas líneas. Las papas líneas son los datos... ¿El qué? ¿Perdón? Que no asignábamos bien proceso de ejecución. Ah, por cierto, hablando de proyecto de ejecución. Proceso. Si tenéis curiosidad, yo tengo en YouTube un vídeo donde como una romancera con mi amor cuento la receta de las papas líneas. Lo tengo hecho con una música de fondo de las viejas ricas. Porque yo voy con unos guantes de estos hasta aquí, con unas perlas que me he puesto, estoy a la cocina de casa y entonces tengo todos los ingredientes y explico el proceso de unas papas líneas. Pero con la música de carnavalo y carnavales, ¿para qué no sé? Bueno, pues vamos con las papas líneas. Las papas líneas es un plato humilde, es un plato sencillo, pero es un plato riquísimo. Y yo me voy a hacer un poco la activista o la defensora de las papas líneas porque se hace por ahí cada cosa, ¿no? Bueno, en la provincia de Cádiz es completísima, pero completísima. Tenemos de todo. Pues vamos a sentirnos orgullosos de nuestros productos. Esto es otro de los fines de la gastronomía. La gastronomía es una cultura importantísima que hace que mires al campo, que mires a tu provincia, que mires a tu tierra. Entonces fijaros la importancia más allá de comer viejo, más allá de comer sal, es fundamental. Bien, premisa, vamos a ver esas papas líneas como suena. Es comer buenas patatas. Hay poca diferencia de precio, pero merece la pena. Mejor voy a cocer las patatas, ¿eh? Estoy en ello. Pongo el agua fría y echo las patatas. Mejor si son todas del mismo tamaño, evidentemente. Si una son más pequeñitas, pues eran grandes que las otras. Es una cosa que yo le digo siempre a mi frutero. Por favor, este kilo, kilo y medio, me las ponen todas del mismo tamaño. Bien, pienso. Tengo que contar con un buen vinagre de Jerez. Estamos hablando de la escuela saluqueña. En San Luca de Barbameda siempre se han hecho así las patatas, ¿vale? Contar con un buen vinagre de Jerez. El vinagre de Módea no es el sabor de Cádiz. Evidentemente, se puede usar para lo que uno quiera, pero yo estoy hablando de las papas alineas de Cádiz. ¿Vale? Y, por supuesto, un buen aceite de oliva virgen extra, hombre, de la Sierra de Cádiz, que es de Olvera, que es donde tenemos, donde está el centro administrativo de lo que es la denominación de oliva virgen extra de Olvera. ¿Vale? Entonces, lo mismo que la... Vamos a ver. Seguimos. Para valer el plato. En general, pues, hacemos para varias personas. Las papas alineas no deberían sustituir a una verdura, pero se ponen en la mesa y todo el mundo pica. Esa es la verdad. Por ejemplo, un kilo de papas de San Luca o de chileón. Es el mismo territorio. Una cebolleta fresca, grande. Mejor la cebolleta roja de San Luca si son de temporada. Que esta suele... Estas son las finas. ¿Eh? También están las rojas que son, como tú has dicho, antes eran francesas, ¿no? No, 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 no. Es italiano. Es italiano. Pero bueno, en San Luca tenemos esas, que son como burgos, así alargadas, que eso, vamos, eso es la caña. No tomarse un anillo con eso. Tanto para las papas alineas, como para el pimiento, los pimientos a sal, que es otro plato muy adentado también. ¿Vale? Bien. Un manujito de perejil fresco, la sal de salina, yo, como siempre, con San Fernando, y vinagre de gelilla, aceite de oliva en el gel extra. ¡Pum! Al razón de una cucharada de vinagre por cada tres de aceite. ¿Vale? Este es el anillo clásico. Si me gusta más suave, pues le pongo una cucharada más de ahogo. Pero el clásico que te enseñan en las escuelas de hostelería es uno de vinagre por tres gramos. Bien. Vamos a ver. Ya estamos con esto. Bien. ¿Cómo se hacen las papas alineas? Poner una olla con la botana de agua caliente para sus vejilas patatas sin pelar. Aquí ocurre una cosa. ¿Por qué? Bueno, no las pelamos porque el alimento y el nutriente más importante está debajo justamente del piel. Entonces, cuando quitamos la piel, pierden, y después los cocemos, pierden propiedad de las papas. Bueno. Entonces, aquí hay un tema. Cuando hacemos una ensaladilla de gambas, claro, lo normal es que se vayan a cocer las papas sin piel, porque tenemos al lado la gamba, ¿no? O el lobo de acotido o el marico. Pero en este caso yo a lo que recurro es hacerlas al vapor. Me hagamos el vapor y punto, entonces ya no pierden tanto. ¿Vale? Bueno. Con un poco de sal. Se deja al fuego medio, unos 30 minutos, desde que empiece la emullición. Ojo, porque si le pongo muy fuerte, se le rompe. ¿Vale? Y ya viene un poco de presentación. Hay que alinearlas un poco tamientes. No vale dejarla enfriar, sino ni que me queme, pero tampoco fría. ¿Por qué? Porque eso es una forma, estoy hablando de la escuela saluqueña. Para el tema de patatas, yo creo que saluque es lo mismo que para la banzanilla, entiende. Y hay que fijarse de saluque. ¿Vale? Hay que alinearlas un poco al caliente, es decir, las voy a pelar, pero, ni para quejarme, pero tampoco fría. Y así es como se va a coger el anillo, estupenda de manera. Pero las papas las voy a ir poniendo en un recipiente, cortadas en rodajas o en tacos. Eso ya, a gusto. Añado la segunda cebolleta picada, entre el jibo y picado, la sal. En este orden, sal, vinagre y aceite. Remuevo todo. Remuevo todo, punto. Esas son mis papas. ¿Vale? Entonces voy a ver, me parece que ya no me quedan. No me digáis que no son bonitas. Yo sé que a alguien que le gusta, tú haces una camarilla y le dices, bueno, pues yo repongo a tú, yo repongo a comerla, yo repongo a duro, etcétera. Lo que sí debemos cuidar, qué ingredientes le ponemos para los papas. Porque, por ejemplo, esos canderejos que se han empezado hechos de dejarte, de trozo, eso no es un insulto para las patatas de salud. Es un insulto para los papas de salud, para los papas niñas de Cali, ¿no? Entonces, yo siempre la hago así, con las cebolletas, con el perejil, porque quiero darle protagonismo a la papa. Porque pienso, bueno, además, no sabéis la cantidad de propiedades que tiene. Tiene vitamina C, tiene fibra, tiene un montón de cosas. Y además, bueno, ya, vamos a hacer una cosa. Yo creo que ya, en cuanto a esto, he terminado, ¿no? ¿Ves? Nota. Esta receta es la de la escuela sanduqueña. Siempre podemos añadir en beba, un tomate, a gusto del consumidor. Y otros ingredientes menos ortodoxos. Y todo el mundo sabe lo que son. Pero, de este modo, damos portadorismo a las papas de nuestra tierra, que son humildes, pero ricas. Así que, espero que lo haya servido ya. Y ahora esperamos que tengo que contar a mí. Porque si no, si no, no. Bueno, como soy un poquito activista y bastante, bastante divertido con el tema de la cocina y el producto, voy a leer el manifiesto de las papas de ña. Las papas de ña, hombre, la pobre. Hola a todos. Dicen las papas, estoy leyendo en su nombre. Con un formato reivindicativo, nos presentamos aquí, admitiendo de nuestra definición, que somos ricas, saludables, granitadas y sencillitas para incluir en el almuerzo o la cena. Nuestro origen, papas de saldoca, las mejores. Nuestros socios, partners, se dice ahora, ¿no? Partners, son la cebolla fresca, o la cebolleta, el perillón picado, y la teregeré, la sal de salina de San Fernando, y el aceite de oliva virgen extra de Olvera. Todo está hecho aquí. Y comprado en el mercado de Abasto, de Cádiz, o en esa tienda de barrio, que todo lo que venden es bueno. Conclusión, somos un plato de primera categoría. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Fue en el siglo XV, cuando brindó Bancolón, pero no hemos venido desde América para ser ninguneadas o desprestigiales. Tenemos papeles, prestigio y tradición, pero vamos a centrarnos en nuestras facetas como aliñas. En cocina, por ejemplo, la primera condición es que todas seamos muy parecidas en tamaño. Debéis sumergirnos en agua hirviendo con sal durante unos 30 minutos, luego lo sacáis y lo dejáis enfriar un poco, lo justo para no quemaros la pan. Y ahora, mira lo bueno, pegamos y cortamos a trocitos e inmediatamente añadís la cebolleta y el perejil muy picado, la sal, el vinagre y un chorrón de aceite, remover con cuidado y ya somos realidad, ahora a disfrutar con nosotros. Fundamento, engordamos menos que la papa frita, ¿eso lo sabíais? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, vale. Servimos como guarnición y transmitimos oficio y placer. Duramos mucho tiempo al fresco y mejor sin luz. Somos baratas, aunque no tanto como las otras, esas patatas lejanas, viejas y sin glamour, que venden por ahí y que se deshacen al primer intento. Le caemos bien a todo el mundo porque no hay nada como ser el cabello. Conclusión, somos parte de la cultura del pueblo y del mejor patrimonio gastronómico, pero sin un sindicato, ONG, o partido, o pedirito que nos defienda, seremos una especie de extinción frente al aire de las patatas congelantes. Por eso, objeto del manifiesto. Queremos ser consideradas alimentos gourmet y para ello necesitamos que nos preparen con cariño y con los mejores amigos. ¡Viva las papas alineadas! Como sabéis, que ha encontrado la noticia y a los cariñantes no le damos absolutamente nada para que la gracia y cuando el mundo tiene para dar agua. En este caso, hoy le ha tocado a construir para el agua. Pero, se me ha ocurrido, como todos los cocinillas estos son de Cádiz Ilustrada, hacer esta montería simplemente como recuerdo. Amiga María de la vista José de la Manzana, diploma de cocinilla Ilustrada por su participación en el primer encuentro gastronómico. Enhorabuena. Imploma de cocinilla Ilustrada, a Charlo Barrio Fideliani por su participación en el primer encuentro gastronómico. Muchas gracias. El último el caballero. Imploma de cocinilla Ilustrada, al doctor y al barrio del pino por su participación en el primer encuentro gastronómico. Muchísimas gracias por vuestra atención. Había cien sillas y he tenido que aprender bien más lo cual ha sido un éxito creo que podemos repetir y hacer un segundo el encuentro barco. ¿No? ¿No? Solicito voluntario pero hay que ser asociado a Begalitrade porque esto es Begalitrade y los cocinillas son Begalitrade. Entonces... Yo voy con otra vez. ¿No? ¿No?